Entender que el proceso político que estamos viviendo en la Argentina en el año 2003 en adelante tiene que ver básicamente con recuperar un conjunto de derechos que habían sido perdidos o cercenados. Con la particularidad que a mí siempre me gusta marcar, de que muchas veces recuperamos derechos que nunca tuvimos en esta cuestión paradójica del momento que estamos viviendo. Cuestiones que tienen que ver con los viejos derechos económicos y sociales, pero sumamos los nuevos derechos identitarios, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual este proceso cada vez más rico, más plural, más diverso que estamos viviendo en la Argentina y en América Latina en general, tiene que ver con este fuerte proceso de recuperación de derechos. Con lo cual la temática ambiental, entendida de esta manera, cobra un lugar enormemente especial. Lo interesante de la muestra, lo interesante de poner sobre la luz y ponernos a discutir estas cuestiones es precisamente marcar cómo esta vinculación intrínseca que entendemos a la hora de comprender la crisis ambiental con todos los aspectos concretos con una determinada modalidad de desarrollo, precisamente el capitalismo autorregulado. Porque de esa manera es que podemos entender cuáles son las políticas o las acciones destinadas a solucionarla. Que estaría muy lejos, si se sigue las ideas que yo estoy aportando, estaría muy lejos simplemente de Save the Wallet y estas otras ideas más genéricas y tendrían que ver más concretamente con una transformación del modo de acumulación de nuestras sociedades hacia un desarrollo sustentable que necesariamente tiene que ver con la recuperación de las capacidades estatales, la recuperación de las capacidades políticas del Estado, para poder llevar a la práctica propuestas concretas y acciones con políticas públicas concretas que puedan impactar en términos de eficiencia real sobre el funcionamiento del modelo de desarrollo y acumulación económica. La desprotección del ambiente deriva inevitablemente en condiciones de vida de extrema dureza contra determinados sectores de la sociedad. Y por lo general, o casualidad, como diría el señor Araña, o casualidad siempre recae sobre los sectores más débiles de la sociedad, recae sobre los pueblos originarios que son desalojados de sus tierras ancestrales en las cuales se instalan explotaciones económicas con el modelo, digamos, al que hacía referencia Juan Manuel, es decir, modelo extractivo, ya sea agrícola, minero o forestal, padecen los más pobres urbanos que viven al margen de ríos escandalosamente contaminados en general por grandes empresas. Y en algún momento, a mediados del siglo XX, tenemos un shock. Y el shock es que por primera vez desde la revolución industrial, desde la maravilla de la ciencia y la técnica, por primera vez desde el deslumbramiento, aparece el problema ético, el hecho de que no todo lo que podemos hacer es deseable.